La isla de... ¡Para, para, para, para! ¿Para? ¿No es recasamiento esto? Sí. En mi casamiento va a estar. Es muy... Era muy fanático. Viene ese chabón a arrancar. ¡Para, para, para! Viene el cantante tan fanático como vos. Pero te dejo así todo lo que quiero es estar a tu lado. Ay, Dios, me comí como que esto recién ayer te iba con picante, te voy arriba. La semana estuvo en un cumpleaños de 15. Pues de, creo que 18 años. Pará, otro paréntesis voy a hacer. Claro, yo hablé, presenté fuera de joda que vos habías estado en un cumpleaños de 15 y les pregunto las edades a ellos. Ellos están cerca de los cumpleaños de 15. Claro, hace 5 años, hace 4 años, 8 años. Julio hace 4 y su cumpleaños de 15, hace 6 años, no sé. Claro, uno me dijo 22, el otro 20. Escribí, ¿cómo es? ¿Cómo es desde que llegás a...? Tips clave del 15, plata se regala. ¿Pero caes con el sobre o va a transferencia? Yo se laí directamente, la asista yo. ¡No, no, no! ¡Es el transportador, hermano, es el transportador! Estabas espectacular, tú ahí. Tranquilo, muy sobrio. Impecable. ¿El cumpleaños de quién era? De Vicky, la hija de mi amigo Pepe Pazquez. Vicky, te mandamos un beso y un gran feliz cumpleaños, por supuesto. La pasamos de perlas, la pasamos. 6 años que no iba a una fiesta de traje. ¡Mirá, mirá, hermano, es el transportador! Eso me parece increíble. ¿Qué temas se están hitteando? Las Joaquis, que te amo mucho. ¿Por qué pedimos estos temas? Porque también siguen sonando. Sí, 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 por esto. Por eso fue. La Isla del Sol. Este sigue sonando. El Miradito. El Potro Rodrigo. El Potro Rodrigo fue un punto alto de las fiestas, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí.